Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Luisa Binadera asegura que para el próximo año Santiago será una de las ciudades mejores comunicadas en América. Abel Martínez dice que el PRM no puede seguir maltratando al pueblo dominicano. Y Leonel Fernández afirma que habrá sorpresas este 19 de mayo. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor. En el nombre del presidente. En el nombre del corazón. Ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque el policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Noticia de último minuto. Claro revoluciona el Internet en fibra óptica del país. Celebramos que todos nuestros clientes Claro con Internet en fibra óptica recibirán más del doble de velocidad sin costo adicional, beneficiando a más de 400 mil clientes en el territorio nacional. Seguimos creciendo y nuestro plan de expansión de la red de fibra óptica hace posible que ahora, más de un millón de hogares puedan adquirir los nuevos planes de Internet y disfrutar de la mejor experiencia de conectividad del país. Comprometidos con el desarrollo de la sociedad y el cierre de la brecha digital, continuamos día a día ampliando la red para ofrecer al país el Internet en fibra óptica que se merece. Visita claro.com.do y entérate de tu fecha de aumento de velocidad, las zonas de expansión de fibra óptica y los nuevos planes de Internet. Disfruta de la mejor experiencia de servicio en la red que multiplica los momentos. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Y faltando pocos días para las elecciones presidenciales y congresuales, este fin de semana la mayoría de partidos realizaron su cierre de campaña. El candidato presidencial por el partido revolucionario moderno Luisa Binader estuvo por la ciudad corazón. Dijo que Santiago para el próximo año se convertiría en la ciudad mejor conectada de toda América. Ni siquiera piensa volver atrás. Vamos a terminar el teleférico. Terminamos el teleférico. Vamos a terminar el monoriel. Vamos a continuar expandiendo la cañada de Gurabo, las otras viales también, la circunvalación de Navarrete, las otras obras que tenemos para seguir avanzando en Santiago. Santiago el año que viene con la terminación total del monoriel va a ser una de las ciudades mejor conectadas en tránsito masivo, en transporte masivo de toda América. Y eso Santiago sabe que se le debe a nuestra confianza y a nuestro apoyo de este gobierno con esta ciudad que estuvo abandonada durante décadas. La ampliación de Navarrete también, presidente. Bueno, ya esto terminamos. ¡Presidente, compradores! Sí, vamos para allá. Estamos construyendo muchas carreteras allá. Estamos haciendo la mayor cantidad de carreteras en toda la sierra. Como ustedes saben, en toda la sierra nunca antes se habían construido tantas carreteras y asfaltados como en este momento. Santiago va camino hacia su desarrollo y no se va a parar. Y nosotros aquí, para que ustedes sepan, vamos a tener una victoria histórica en Santiago, en términos de los números, tanto Daniel como también la presidencia. Y una gran cantidad de los diputados electos nuestros. Otro que estuvo en las calles fue el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Recorrió varios puntos del CIDAO y dijo que el PRM no puede seguir maltratando al pueblo dominicano. Definitivamente y por suerte para los dominicanos, el PRM más allá del 16 de agosto del 2024 no va a seguir, porque no puede seguir maltratando al pueblo dominicano. Comida cara, delincuencia, una salud ineficiente, baja calidad educativa. Estamos viendo una dilapidación de recursos públicos como nunca antes de la historia, pero sobre todo que eso no se traduce en calidad de vida para los dominicanos. La gente de abajo, la clase media, la gente trabajadora y las mujeres que hoy están desesperadas, más de 400 mil sin empleos, que el 19 de mayo acudirán a las urnas a definir y decidir el futuro de todos los dominicanos. Estamos contentos y positivos y el PLD ganaremos con Dios. Sorayma, los ánimos, ¿cómo están? Felices, súper entusiasmadas, porque la población está desbordada en apoyo a nuestro próximo presidente, Abel Martínez. Tienes que venir con nosotros para que veas cómo se le tiran encima, cómo salen en los balcones, no importa. Si tienen incluso discapacidad, la gente está tirada a las calles, porque cuando ven a Abel Martínez están viendo oportunidades y bienestar. Así que ya ustedes saben, a votar dos el próximo domingo. El expresidente de la República y candidato presidencial por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, no se quedó atrás. Estuvo acompañando a su candidato a la senaduría por Santiago de Móstenes Martínez. Allí dijo que habrá sorpresas este 19 de mayo. Los ánimos están bien. Estamos teniendo un final espectacular. Donde quiera que vamos, son oleadas humanas apoyando a la fuerza del pueblo. De manera que habrá sorpresas el próximo domingo. Siempre confiamos en que lo puedan hacer bien. Hay 1.500 presidentes de mesa que están siendo impugnados. Y la Junta debe dar una decisión sobre ese particular empezando la semana. Esperamos que entiendan que se están impugnando porque no generan confianza suficiente como para ser árbitros imparciales. El partido de gobierno dice que ellos no tienen oposición en Santiago de Móstenes Martínez. Eso es bueno que sigan creyéndolo. Les aconsejo que lo sigan creyendo para que tengan una gran sorpresa el domingo próximo. No hay gobierno. Ustedes han visto cuál ha sido la solución para el compañero Rafael Paz que ha sido víctima en forma injusta e inconstitucional porque su candidatura era una reserva del partido. Tal como lo confiere la ley de régimen electoral. Por tanto, el tribunal ni la Junta tenían derecho a excluirlo. En todo caso, hoy ha sido designado como presidente del Distrito Nacional del partido. Siempre esa mano oscura está detrás. Es posible. No puedo afirmarlo categóricamente, pero lo sospecho. Esperemos que la algarabía que se vio en los candidatos y en el pueblo que los acompañó se refleje en las elecciones del 19 de mayo. Y hablando de estas celebraciones, diputados lamentan el tiroteo que ocurrió en la caravana del PRM en Barahona. Supuestamente, los simpatizantes de dos candidatos a diputados se enfrentaron a tiros y lamentablemente una mujer resultó herida. A esto no se va una guerra. A esto se va un sistema electoral enteramente democrático. Y todo el mundo, todo el que va a votar, todo el que va a trabajar por cualquier partido que sea, deben de entender que eso al otro día, todos estamos juntos, unidos de nuevo, que no hay que estarse peleando. Hay que dejar que la gente vaya a elegir por su preferencia. No hay que estar peleando, no hay que estar discutiendo, porque esto es un proceso enteramente democrático. Al final los líderes son todos amigos, no llevan la diferencia personal. Claro, así es. Al otro día todos se están felicitando. Es así como usted dice. Esa es la realidad. Y yo quiero exhortarle a todos los dirigentes de los partidos que van a estar trabajando por los diferentes partidos, que piensen en la armonía y en la paz. Lo que queremos es que este proceso sea completamente en paz y tranquilidad. Bueno, yo entiendo que nosotros somos todos hermanos y debemos llamar a la paz y al entendimiento de nuestros seguidores. Y al mismo tiempo decirle que los procesos pasan y realmente el país tiene que continuar. Tiene que continuar para que siga el país avanzando. Ahora nosotros tenemos que dar el ejemplo para nosotros poder mostrar ese civismo que necesitamos en nuestro país. Somos el ejemplo. Nuestro presidente Luis Abinader es ejemplo de la democracia. Es un presidente que ha mandado señales claros en nuestro país para que este país siga avanzando. Entonces, todos esos momentos de tantas, como te digo, algarabías y eso, tenemos que ir vaciando y saber, vuelvo y reitero, que el país continúa, que nosotros tenemos que seguir avanzando. Bueno, te dicen que ustedes tienen que dar el ejemplo. Ustedes tienen los políticos una cuota de responsabilidad en los recintos. Hay que acatar las reglas de la Junta. ¿Por qué usted lo dice? Por eso mismo nosotros tenemos que acatar las reglas de la Junta. Nosotros tenemos que dar el ejemplo porque nosotros somos de gobierno hoy día. No somos oposiciones, inclusive. Las oposiciones hoy día están demostrando cosas inciertas. Incitando, diríamos, cuando el presidente Danilo dice que tumben las carpas y todo eso. Y yo entiendo que eso es incitando. Cuando debe demostrar es una prevención, primero, de dar ejemplo de que las carpas no se instalen. Que realmente si la Junta, esas son las reglas de la Junta, hay que acatarse a eso. Entonces, ¿usted cree que no se puede caer en provocación? Naturalmente cae en provocación porque primero tiene que existir, se llama la prevención. ¿No es verdad? Tenemos que trabajar en ese sentido y a las leyes que la Junta realmente ha sometido a los procesos. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, Leonel Fernández reta a Luisa Binader a un debate antes del cierre de campaña. Juan Uvieres dice, urge al gobierno financiar a productores de cacao en Monteplata. Y la Policía Nacional apresa a un hombre que mantenía en zozobra a los moradores de Santiago Oeste. Esto y mucho más después de la pausa.